¡Señoras y señores! ¡Aparece el Racing! ¡Aparece el Anos! ¡Está la Academia y está el Grana! ¡Cronómetro 0! ¡Pistarrera! ¡Se juegan a Bellanera! ¡Ya lo están haciendo la Academia y el Grana! ¡Va saliendo Sigali! ¡Otro de los que vuelve a la saga! ¡La tiene Neri Domínguez! ¡Va jugando hacia la derecha otra vez para Leo Sigali! ¡Se le va mostrando Iván Pichud! ¡La tiene Sigali! ¡Atrás para Chila Gómez! ¡Primera intervención del hoy arquero titular! ¡Y por un rato será titular! ¡Para la pelota hacia la izquierda dominando Fer Prado! ¡Eso intentaba el Uruguayo! ¡Se le escapó la pelota! ¡Ahí lateral ganá! ¡Drayan Aguirre! ¡Pelotas largos! ¡Urge Sigali! ¡Le va a quedar a Lisandro López! ¡Intenta bajarla! ¡Devuelve Pérez! ¡Presionado Morel! ¡Gana Mauricio Martínez! ¡Insiste Martínez! ¡Martínez limpia todo pelota! ¡Bien! ¡Se viene Esquivel! ¡Va la pelota para Pepe! ¡Le gira San! ¡Le pica López! ¡Le pica López! ¡Conduce San! ¡Se viene la luz! ¡Apertura hacia la derecha! ¡Pasa por Esquivel! ¡Abierto! ¡Pasa Lautaro! ¡Esquivel amaga! ¡Esquivel alarco! ¡El remate desviado! ¡Buenas llegadas! ¡Buenas llegadas de Lanús! Y ya está claro el partido. Racing tomando el dominio del partido y después el contraataque de Lanús. Fue limpio el quite. La transición rápida. Dos pases y terminar la jugada. No había aquí una opción posible. Usa a Costa como distracción y va hacia adentro para sacar el tiro de Esquivel. ¡Conduce Neri Domínguez! ¡Otra vez con Morino! ¡Morino para Neri! ¡Va a sacar el centro Neri Domínguez! ¡Mete el centro! ¡Lisandro! ¡Esta fue buena! ¡Dispalo! ¡Vita Lichalope! ¡Cerca del palo izquierdo! ¡Llegada de la Academia! ¡Fue muy buena! Neri Domínguez sabe que Lisandro va a ir ahí al anticipo. Por eso le juega al centro, incluso bajo. Para ese anticipo que fue a buscar un segundo antes de que saliera la pelota del botín derecho de Neri Domínguez. Buena conducción de Domínguez hasta la zona del 8 para tirarle el centro a López. Y juega para la autora Costa. Y ojo Chancalay. Ojo Chancalay. ¡Lisandro el arco! Sin problema. Bueno, sentido. Chancalay. ¡Se viene López! ¡Pica Pepe! ¡Ay, no se la tiró López! ¡Va para Malcorra y se viene lanzado Malcorra! ¡Va a la no! ¡Se viene Malcorra! ¡Se viene Malcorra! ¡A Malcorra! ¡Mete el centro Malcorra! ¡Ojo el segundo palo! ¡Gol de San! ¡Gol! ¡Granate! Y al Pepe le dejas un regalo así y no te perdona ni de casualidad. Error de Chila Gómez. Calculó mal en el salto después del centro de Malcorra. Y Pepe que le hace goles a todos. ¡A todos! ¡A todos! ¡Pone arriba el gran a los 36! ¡La nube! ¡Gana Racing 1-0! Bueno, es una jugada muy discutible, porque en general cuando el arquero da un rebote y hay un jugador que gana una ventaja de esa posición debe sancionarse fuera de juego. Pero acá no es una salvada, es un error técnico. Si esto pasara con cualquier otro jugador no habría dudas de que la posición de San no tiene nada que ver y que es una acción subsiguiente. Yo creo que aplica en este caso, como es un error técnico y no una salvada, una parada, como dice el reglamento. Esa posición adelantada inicialmente de San. Va a llegar el centro de Alcaraz. Buscando Racing en el empate. Centro de Alcaraz al primer palo. ¡El taco Lisandro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Academia! El capitán, el emblema, el ídolo. Apareció Licha López a los 38. Ahora Racing 1-1. Se armó el partido, Pacini. Sí, perfectamente habilitado. Perfectamente habilitado. Queda pasada la defensa. Ese taco rompe todo. Cuando quiere volver al palo. Matías Pérez ya no hay tiempo. Había ganado la posición Lisandro López y empata. Reacciona rápido Racing. Le vienen muy bien a los nervios de Racing. Este empate rápido. Va a llegar el tiro libre. La juega Alcaraz. Entrega para Piyud. Hacen el 3 contra 2. Piyud no se la devuelve bien. Atiene Alcaraz. Apertura hacia la izquierda para Moreno. Mete el centro como viene Moreno. Al área. Saca Costa. Le queda de frente. ¡Y está! ¡Gol! 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 ¡Sigali! ¡Gol! ¡Rassen! A los 41 y medio de este primer tiempo. Bueno, así pasa en el fútbol. Apareció Sigali. Le pegó de afuera del área. Me parece que hubo un pequeño desvío. Algo pasó porque Morales reaccionó tarde. Ahora la cadena le está ganando. Dos a uno Lanús. Bueno, no. Aparentemente no, ¿eh? No hay ningún desvío. Sí estaba tapado por un montón de jugadores. Entre ellos Correa perfectamente habilitado. Que corre el cuerpo justo para que pase el remate. Mariana. Saló en su Sarmiento con Zapponi. Con Yuch. Con Lerina. Con Latini. A las 5 de la tarde por Tenet Sports. El ciclón. Y Sarmiento. El centro de Bernabé. Lindo centro para Lautaro. Se lo perdió la no. No se puede creer. La chance que tuvo Lautaro Acosta. Un centro perfecto. Desde la izquierda. Le pegó de volea. Le pegó desviado. Lo tuvo el grana. Qué buen centro. Una delicia el centro de Bernabé. Para mí de los mejores jugadores del primer tiempo. Más allá de ese par de infracciones. Ha estado en todas. En defensa y en ataque Bernabé. Muy activo. Un centro de novela. Ya le pide a Chilarias. Mira el cronómetro. Herrera. Salta Copiti. Gana Copiti. Correa por el cuerpo. Gira Correa. Va hacia adentro. Buena de Correa. Punta de zurda. Correa. Engancha. Buena de Correa. Insiste Correa. Al arco de... ¡Ooooh! ¡Upa! Corner. Pero... Marca el final. Herrera. Va a apitar Herrera. Va a mover Pepe Sanz. Todo listo y preparado. Se juega el segundo tiempo. Y Navillanida está ganando la Academia. 2 a 1. Al piso va Correa. Ya la recupera Charly Alcaraz. Se viene por la izquierda. Va el juvenil de la Academia. Alcaraz contra Café Aguirre. Gana Aguirre. El rebote lo favorece. Insiste Aguirre. Juega atrás para Morel. Va saliendo el paraguayo. Entregando para Pérez. Ahora Bernabé. Hacia adentro Bernabé. Se agregó uno más. Se agregó uno más. No le dieron mucha bola. Ahí tiró libre para la Academia. Alcaraz. Preparado. Buscando el tercero Racing. Suena el siluato de Rina. Va Alcaraz. ¡Palo! Pega en el palo derecho. La jugada sigue. La tiene Neri Domingo. Qué bien. Le pegó Alcaraz. La tiene Neri. Mete el centro. Queda curto. El despeje de Lautaro Acosta. Anticipa bien Moreno. Salta Moreno. Ganaba Moreno. Le queda el flaco López. Se viene la contra del grana. Conduce López. Lo corre de atrás. López juega a la derecha. ¿Quién va a recuperar? Lissandro López. Mirá vos. Muy bien Lissandro. Qué lindo tiro libre de Alcaraz. Qué bien le pegó. Bajó con una potencia la pelota. Supera la barrera. La barrera alta. Y baja muy fuerte. Qué bien le pegó. Afuera para Cáceres. Se van a venir dos modificaciones en la luz. ¡Uy! La ha perdido Martínez. Se viene Pepe. Se viene. Censán juega para López. Tiene el empate. López el empate. López el empate. ¡López! ¡Chila Gómez! Viene el arquero de la Academia. Atorando. Achicando. Una macana gigante. Di Mauricio Martínez. Lo tuvo el flaco López. Tapó Chila Gómez. Muy bien Gómez. Lo atacó a López. Acá el error de Martínez. Algo de fortuna para López. Que mira adentro. No hay pase. Y cuando toma la segunda opción. La única posible. La definición directa enseguida lo tenía Gómez encima de él. Encima de la pelota. Se viene por la izquierda la Nuz. Gana Racing 2 a 1. Busca el empate el grana. El centro de Bernabé. Pasado. Carino centro. Aquí está Chila Gómez. Manotazo Salvador después de haber salido mal. Salía y va a quedar pagando a mitad de camino. Retrocedió y metió el manotazo Salvador Chila. Otra vez lo tuvo la Nuz. Muy buen centro. Va a llegar habilitado. Queda muy desplazada a la derecha la defensa de Racing. Y Gómez que va leyendo la trayectoria. Se arrima un poco al receptor. Corrige con un paso atrás y saca la mano derecha. Una buena respuesta del arquero. Una muy buena respuesta. Suena el silbato de Rina. Va Charlie Alcaraz. Alcaraz. Gol de la Academia. 42 y medio. Lo liquida Racing Alcaraz de tiro libre. Anda dulce el pibe. Juega bien. Juega muy bien Alcaraz. Lindo tiro libre. Racing liquida el partido. La pasaba mal. Alcaraz dice que la Academia le gana a la Nuz. 3 a 1. ¿Por dónde pasó la barrera? Porque la tiró ahí. Por el costadito de la barrera. Tal vez tenía que estar un paso más afuera. El muro defensivo para evitar que pasara ese tiro. Pero la tiró ahí Alcaraz. Pero respira ahora con este tercer gol. Y espérame que se viene Paloma Pérez. A partir de la izquierda. Buena pelota. Buena pelota. El centro atrás de Ángel González. Chila Gómez. Tiro de esquina. Y entonces Nico Jassi. Bueno, explosión ahora sí del banco. Aplausos para Alcaraz. Va a llegar el centro.